La célula familiar La célula familiar, dice el doctor de la Ferriere, es la que forma el tejido social, la sociedad está formada por familias, si una familia se trastorna, se daña, se destruye, esa célula infecta la sociedad, de ahí pueden salir delincuentes, viciosos, amargados, decepcionados, incrédulos, etc. Y si una familia logra la armonía, la comprensión, el apoyo mutuo, el verdadero diálogo y comunicación, esa célula se regenera y contribuye a regenerar el tejido social. Entonces, en vez de manicomios, en vez de cárceles, en vez de tribunales y policías, etc., la era del acuario trae la educación desde el momento mismo de la gestación. Cuando la madre, la primera maestra de la humanidad, recibe un alma en su seno, ella se le va a enseñar cómo ir modelando su futuro hijo. Así desaparecerán las enfermedades, porque en el hogar ya no habrá una alimentación malsana, sino una alimentación basada en el conocimiento. En el hogar ya no habrá una alimentación. 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 Gracias.